Esta palabra que se llama proyecto, que siempre se habla de proyecto, nuestros mayores, Shuar, ya lo manejaron los proyectos. Toda cultura, sea Saladuro, Shuar, Mestizo, Copán, Secoya, Siona, Xibiara, Shuar, todos manejaron y manejamos proyectos. Desde nuestra cultura, lo único que hemos hecho es no escribir. ¿Sí? Nuestros proyectos han sido orales. Ese día cuando hicimos el ejercicio aquí de la Shuar, es un proyecto. El proyecto surge de un problema y de una necesidad. Sobre esa necesidad construyes un cierto objetivo. Y ese objetivo tiene que ser previsto, ejecutado a través de actividades. ¿Ya? Y en el cumplimiento de cada una de las actividades que vas desarrollando, pones tu tiempo y recursos. Todo un proyecto no puede ser con plata, sino que con propia voluntad, propia. Cuando uno hace su propio proyecto de construir su propia Aga Shuar, ahí no vamos a pedir al Consejo Provincial, a un municipio, ni a una ONG, ni a la PNACH para decir, denme los dólares porque voy a ser mi propia Aga Shuar. Entonces, lo que nos ha metido en la cabeza, desde el mundo occidental, cuando nos trajeron el paternalismo y la dependencia, es que los proyectos tienen que ser con dinero, y que tienen que traer la plata para solucionar los problemas nuestros. Y por eso es lo que justo acaba, lo que acaba de decir el ingeniero Pablo, es que todos los proyectos han tenido fracasos. Aquí, ¿cuántos proyectos no han pasado? El de proyecto Podocarpos, el de proyecto ProSena, un montón de proyectos. Proyecto Comunidad. ¿Cuántos de estos proyectos han sido sostenibles y sustentables? ¿Ya? Ningún. ¿Por qué? Porque no era nuestra necesidad. Era la necesidad pensada de la gente que miraba desde afuera de decir que a lo mejor este puede solucionar el problema de esta cultura. Por decir, si aquí a Podentos nos pusieran una letrina, para que funcione la letrina, ¿qué tienes que hacer? Todo el tiempo tienes que comprar papel higiénico. Todo el tiempo tienes que comprar, digamos, cloro para limpiar todo eso. Tienes que tender el agua todo el tiempo. Tienes que lavarle, digamos, la taza. Y nosotros estamos preparados. Si no estamos preparados, y si no ha sido nuestra necesidad, la gente deja de cagar en esa taza y se va a seguir cagando en el campo. Y esa es la realidad, compañeros. Washington TV no se está haciendo viejo porque quiere, sino que porque hemos recorrido caminos. He estado en Perú. En Perú, algunos proyectos de letrina que no están siendo ocupados. En el norte de la Amazonía lo he visto lo mismo. En el sur de Colombia, en Putumayo, lo he visto lo mismo. Entonces, compañeros, yo creo que los proyectos para que puedan ser sustentables y sostenibles deben partir de propia necesidad de nosotros. ¿Qué es lo que nos hace falta realmente? Y no copiar. Otra cosa es, este es el error. Nosotros nos vamos en otro lado, por decir, en Miasi hicieron 20 peceras. Porque yo vivo en Miasi, yo también quiero tener 20 peceras. Pero a lo mejor los zaraguros sí están preparados a lo mejor para cuidar pescado. Pero nosotros en Miasi, como ayudado, no estamos acostumbrados a cuidar pescado. Entonces, no es mi necesidad. Me van a dar haciendo peceras. Los pescados tienen que comer, tienen que comprarle balanceado. Si yo no puedo, ahí debo botar. Entonces, esos son los proyectos fracasados. Y por eso es que, si los profesores les están haciendo reflexionar a ustedes, de decir, a ver, quiero que me cuenten los shohar, cómo era, qué es lo que tienen, es para hacerles prevalecer. Eso se llama fortalecer la identidad de la cultura. Hacerles simplemente aquí en la cabecita de cada uno, hacerles un clic a decirles, hacerles despertar de que ama lo nuestro también vale. Esa es la intención. Todavía tenemos tres años, compañeros, para seguir hacia adelante. ¿Ya? Tres años. Todavía, como dijo la Marisa, estamos comenzando. Estamos comenzando. Y ustedes van a elaborar su propio proyecto, pero ya con el acompañamiento de ellos. Lo único que quiero decirles y aquí a todos ustedes es de que nosotros no hemos tenido la cultura de escribir. ¿Ya? Supongamos, si yo digo voy a hacer niña a shohar, si estará escrito, ya, es un proyecto. Pero como no está escrito, pero culturalmente sigue siendo un propio proyecto. Esa es la única diferencia. Esa es lo que quisiéramos hacer entender. Miren, yo quiero decirles y animarles. Ayer, los zaraguros que están manejando, allá los que se fueron buscando la plata en España, los zaraguros han organizado un grupo que se llama Intiñán. Y han captado y están captando muchos fondos. Y ayer tuvimos una reunión con ellos y están apoyando, ni siquiera a los mismos zaraguros. A los productores de café, de cacao, de plátano, a los de Apeosara, ustedes han de conocer. A los de Zumba y Palanda, los de la CRI y los de la APECAP, que están trabajando, también están apoyando. Como el programa, digamos, con los fondos de AXUDE, de Segovia. Miren, compañeros, como los zaraguros están avanzando, avanzando cada vez más, pero hemos hablado a partir de la reivindicación de su cultura. Pero, en cambio, nosotros queremos dejar de ser shuar, copiar, a lo mejor, otra cultura que no es nuestra, y perder nuestra identidad y aparecer. Lo que decía el doctor Juan, no es un chavo, lo que decía el doctor José Oso, en este momento, los shuar que eran más antes, en este momento, no son shuar, ni son apache, decía él. Yo tengo una grabación del doctor José Oso. Ahorita están perdidos, no saben qué mismos son. Porque un día se aparecen, dicen, quieren identificarse, pero que no pueden, que les da vergüenza. Entonces, son temas como estos de complejidad que hay que perder, que hay que borrarles también. Nuestras hijas, principalmente, digamos, cuando salen ya a las ciudades, a lo mejor regresan hasta desconociendo de su propia abuela. Entonces, yo creo que, jovencitas que están, creo que, digamos, debemos prevalecer nuestra identidad cultural. Que vale. Lo único que alguna vez, y varias veces les he dicho, no hay culturas superiores, ni culturas inferiores. Ni lenguas mejores, ni lenguas peores. Todos son iguales, compañeros. Pero diferentes, eso sí.